¡Oh! Mi grana No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me salen Ya no te creo nada Mi grana Quiero verte que estoy diciendo Por favor, hoy no me digas que si bien te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Mi grana No me digas que me adoras Se te nota que tus labios te agradan que te puedas Hoy será esa boca Por eso ¿Por qué te acuerdas? Por eso Por eso Que estoy tan triste No quiero que nadie me mire Si está con ella como ahora No me digas que me quieres No me digas que me quieres No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me exhalas No me digas que me adoras, que me exhalas De mi cariño Señor Porque ese poquito será con tu amor No hay más para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no creces si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplido por el cariño que me hagas un amor Y no me digas que no me digas que no me digas Yo no te quiero nada, y nada, y no me digas que estoy chugiendo Por favor no me digas que si te estás muriendo que no te voy a tomar No te quiero lastimar Y humillarte Y yo Si tú quieras júrgarme Los recuerdos de esos días De las dos canturas Que más podrás borrarte Por eso Ahora tú detengas Que te puse el brazo Si tú quieras Que te duela Lo que estás diciendo Porque ya no duerme Voy a estar contigo En tu fuñedote Eng avec tu Y todo De la oración … … … … Cuando me ян